fernanda castillo es hospitalizada de emergencia hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv de acuerdo con la información que ha trascendido en diferentes medios de comunicación la actriz fernanda castillo ha sido hospitalizada desde el pasado lunes 11 de enero por complicaciones en su salud a pocos días de haber dado a luz cabe recordar que el pasado 19 de diciembre dio a luz a su primogénito liam y de acuerdo con sus publicaciones en sus redes sociales todo habría salido a la perfección su pareja el actor eric heiser ha estado al pendiente de ella aunque al momento de la grabación de este vídeo no ha sido revelado más detalles acerca de la salud de la actriz pero ha agradecido todo el apoyo de sus seguidores la actriz fernanda castillo de 38 años de edad fue llevada de emergencia al hospital español que se ubica en la sede mx por complicaciones derivadas del parto aún se desconoce cuando será atada de alta fernanda castillo ni tampoco se sabe si el pequeño liam está al cuidado de sus familiares puesto que el heiser no se ha despegado del hospital con tal de estar al pendiente de la actriz y dinos qué piensas de esta noticia queremos saber tu opinión si te gustó este vídeo recuerda darnos un like suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo y